Música Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de cuestiones políticas en nuestro continente, en nuestro país ahora de forma particular, y surge indefensible y recurrentemente el nombre de Norteamérica. ¿Qué rol le adjudica usted a Norteamérica en la historia reciente de América Latina? Bueno, el Departamento de Estado es el que diseñó Henry Kissinger, ¿no? Claro. El Plan Cóndor, 600.000 muertos, ¿qué le parece? Los que diseñaron el consenso de Washington, la peor catástrofe económica de toda nuestra historia en la región. Y ahora no sabemos lo que viene. La madre de todas las desgracias es este imperio satánico que realmente está en contra de la vida en todos los lugares del planeta. Usted se definió como creyente, y ahora nos habla de un imperio satánico, la misma denominación que tenía Limán Jomeini, por ejemplo. A Luis de Lía, por entonces 22 o 23 años, ¿le hizo ruido la revolución islámica cuando triunfa o no? Mucho. ¿Cómo la veía de acá? Mucho, porque en un año triunfa el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y Jomeini en Irán. Por lo tanto, eran dos revoluciones que impactaron fuerte en nuestra cabeza. Digo, eran dos movimientos nacionalistas de liberación con profundo arraigo cultural. Uno en el catolicismo, y otro en el Islam, y que decíamos, bueno, había una fuerza grande. Ahora, después el imperio se ocupó de los dos. ¿Una guerra de ocho años con Irak? La guerra de ocho años a Irán, y los contra nicaragüenses. Los contra nicaragüenses. Sin embargo, han sabido mantenerse en el poder, con altibajos y todo eso. Sí, no perdieron el poder, ahora volvieron así. Claro, y en el caso de Nicaragua, claro. Este año el mundo árabe entró en erupción, cuando una generación de gente joven, que no estaba dispuesta a seguir sufriendo en silencio, se alzó contra los odiados déspotas que dirigían sus países. ¿Cómo ve hoy la mal llamada primavera árabe, este despertar del pueblo árabe que quiere sacudirse de encima? Bueno, el año pasado me invitó, Mikhail Gorbachov me invitó a un foro de debate en el sur de Francia, en una localidad ahí, no me acuerdo, al lado de Marsella. Y yo ahí dije que estaban equivocados, que la primavera islámica que ellos creían que iba para el lado de la democracia burguesa occidental, que la primavera en los países árabe iba para el lado de la revolución islámica, iba en un sentido totalmente opuesto al que decodificaban en Occidente. Y bueno, después me sorprendió que muchos veían exactamente lo mismo. Sobre todo, cuando uno analiza las grandes revueltas, Egipto, por ejemplo. Egipto hoy está más cerca de Irán que de Occidente. Sí, por supuesto. A pesar de los condicionamientos que ha puesto la Junta Militar a este nuevo presidente, el cual ni siquiera querían reconocer, ¿no? Una semana después de ganado, recién le dieron el resultado a la gente. Sabemos que usted le otorga mucha importancia también en su nombre mediático, por sus declaraciones, por su postura política, pero también hace radio. Sin embargo, hay una maquinaria muy poderosa del imperio, vamos a llamarla así, que se ocupa de difundir las ideas estas nefastas que promueve, por ejemplo, el consenso de Washington, como usted decía, y mostrarlas como positivas, ¿no es cierto? ¿Tiene que haber un plan integrador también a nivel latinoamericano para difundir las otras ideas, aquellas que usted pregone, que nosotros también? Bueno, tiene que haber democracia mediática. Creo que los nuevos ejércitos de ocupación fueron los medios, los medios del imperio, que actúan coordinadamente en todo el continente, y que hay que ir creando alternativas. Acá en Argentina hoy estamos en condiciones de decir que hay muchas disputas mediáticas y que a pesar de que ellos siguen teniendo mayoría, ya no pueden construir el sentido común del pueblo argentino. Es la disputa de fondo. Claro, es la disputa, justamente, el que gana la opinión de la gente. Quién tiene la cabeza de la gente. Hoy esa pelea la están perdiendo. Bueno, por eso, digo, ¿qué van a hacer? Porque con eso se les muere el consenso de Washington. ¿Qué es lo que viene? Luis de Lía, usted visitó la República Islámica del Irán. Sí, claro. ¿Cuándo, por qué, cuántas veces? Ah, me mataste con las veces, creo que cuatro. Pero, bueno, todas tuvieron un estado distinto. Ahora le voy a preguntar qué encontró y qué vio, cómo vio la sociedad islámica. Pero, la primera visita, ¿en qué marco se produce, por ejemplo? ¿Por qué? Porque recuerda usted que fue altamente promocionada en nuestro país como un hecho negativo. ¿Cómo va a ir de Lía a la República Islámica? Y que fue acompañado de un cura, el padre Farinello. Entonces, un poco más los querían escuchar. Y Mario Cafiero. Y Mario Cafiero, les querían sacar la ciudadanía un poco más. Digo, expliquémosle a los que vean esto en Latinoamérica. Los Cafieros son como los Kennedy en la Argentina. Digo, este... Es una familia emblemática, digamos. Y fui con Mario Cafiero, con mi padre Farinello. Y la verdad, llevamos un documento firmado por importantes personalidades en la Argentina. Pino Solanas, Ebe Bonafini, Osvaldo Baña. Son algunos de los que me acuerdo. Donde se lo entregamos al Canciller Mutaki, un documento donde manifestamos la solidaridad y denunciamos la injerencia de los Estados Unidos en el juicio AMIA. Y bueno, eso hizo que toda la derecha comunicacional pro norteamericana se nos tirara encima y se era un operativo fenomenal en nuestra contra. Pero uno elige cómo construirse así mismo. Claro. Por eso hoy tengo el reconocimiento de miles y miles y miles de jóvenes en la Argentina. Bueno, veníamos caminando por la calle y yo fui testigo de cómo la gente lo saludaba y le expresaba su cariño, ¿no? ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo te va? ¿Aguante de lía? Sí. Este... Y la verdad, estamos muy contentos, muy felices de haber abrazado con convicción esta causa antiperialista, que la sentimos nuestra. Irán tiene derecho a desarrollar su energía nuclear en nombre de la paz. No entendemos cómo el quinto ejército del mundo, que tiene 200 bombas atómicas en su arsenal, como el ejército israelí, puede gozar de todo tipo de beneficios. Sin haber permitido jamás inspección de Naciones Unidas a su arsenal atómico. Bueno, eso íbamos a decir. Y a Irán se le ponen todo tipo de restricciones, inclusive amenazas de agresión militar. Eso no se entiende. Y bueno, creemos que Dios está a favor de los pequeños. Luis de Lía, que tuvo de vecino a Don Asef, un turco como lo llamaban, que después de los 50 años conoce a algunos musulmanes, y va por primera vez a un país donde la mayoría de la gente es islámica. ¿Cómo lo vio? ¿Qué país encontró? Bueno, Irán muy fuerte, un país con un alto grado de unidad cultural. Seis, siete mil años de unidad cultural. Eso es muy patente. Yo anoche conté, en una asamblea que estuve, la reunión que tuvimos Farinelo, Cafiero y yo, con Dayup, que es algo así como el mollano de Irán, el secretario general de la Central de Trabajadores, que bueno, a las 20 horas se paró, se puso a rezar, tuvo 20 minutos rezando, nosotros nos mirábamos entre nosotros, miramos por la ventana, estaba todo el mundo rezando, y eso Occidente lo podrá vender como autoritarismo. Ahora, para mí eso se llama unidad cultural, cultural y religiosa, muy fuerte. Y un reconocimiento de la dependencia del ser humano respecto de Dios, nuestro creador. Y en la cuestión social, ¿vió un país pobre, un país rico, un país con clase media en construcción? Un país emergente con mucho sentido igualitario y que tiene una burguesía importante también, pero que por el otro lado se preocupa de sus pobres, ¿no? Opera, trabaja, contiene una sociedad bastante igualitaria. ¿Tuvo oportunidad de ver las alcancías en las veredas? Sí, todo el tiempo. Con dinero, sin que nadie se lo lleve. La de la Fundación Jomeini por todos lados. Y a la mujer, ¿cómo la encontró? La mujer iraní, una mujer musulmana que está muy mal vendida acá en nuestro continente. Sí, las más religiosas son las más conscientes. La que da clase en la universidad y usa el velo y está... Esas son las más conscientes. Además porque vi que ese velo no es producto de la imposición, el producto de una resistencia cultural. Como también vi chicas en pantalones con un palmerito, que lo hacían para cumplir una norma. Formal, claro, exactamente. Pero vi una sociedad muy occidentalizada también de mucho raro. Todas las marcas que hay en la calle corriente... Están allá. Están ahí, sí. ¿Pudo visitar las ciudades donde se forman los religiosos? Me refiero a la ciudad de Qom, donde están las mayores universidades islámicas. Estuve tres veces en Qom. ¿Y qué le pareció una... Ahí hay un microclima ahí, claro. Porque si el rezo es una obligación islámica diaria, ahí se potencia. Sí. ¿Cómo lo vio con ojos occidentales? Porque aquí tenemos un cristianismo que, si bien muchos lo viven de manera intensa, no tiene el grado por ahí de compromiso diario que tiene el islam en ese tipo de sociedades, ¿no? Sí, además, a mí me despertó avidez por conocer más sobre la cultura islámica, muy distinta a la nuestra, ¿no? La nuestra es muy pacata, es muy vitoriana, con costumbres muy distintas. Por eso vi mucho rasgo de autenticidad en el islam, que por ahí no lo vi en el cristianismo. ¿Tiene algo para ofrecernos la república islámica o, al contrario, es América Latina el que tiene... ¿O es un combo? No, yo soy de los que creen que las relaciones mutuas enriquecen a ambos. Yo creo que Irán... Perdón, Irán...